¡Suscríbete al canal! limón, jabón, tutti frutti, vómito y creo que el gusano y el vómito son los peores trae un bol, un bol, eso, pero chico bueno, ahora que se fue, me voy a llevar el 144 no, vamos a mostrar esto no, 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 no estamos preparados para vomitar ¿no entendés cómo es? mirá, te enseño por ejemplo, ¿cuál es más famoso? ¿este o este? y bueno, hacemos una de prueba para mí bueno, dale, este ok una ese una cada una ok vamos ok uy, está complicadísimo no lo puedo creer perdió, amigo, la primera no, perdió la primera la primera, no puede ser este no, lo vi pará no, encima era buenísimo encima era buenísimo ah, y era el rosa, ¿no? era rico sí, sí, bueno, pará no, lo vi sin querer no, lo vi sin querer que se lo toco cerrá los ojos vos, sí, cerrando los ojos y mostrame la cámara y vos a ver ¿se ve? ahí, sí dale ahí, eso, arregle te tocó el más rico me parece oh sí Jerry ok ay, ¿qué es esto? ¿conocés este? oh dios, no lo puedo creer dale, vamos no podés no sé lo que hiciste, amigo ¿qué crees que hiciste? no sé yo pondría ay, dios qué hurto, amigo ¿qué se hizo? no sé el silencio de creo que es una serie o algo, ¿no? suena a serio ay, mamá ya fue ay, sí qué hurto, qué hurto qué hurto, qué hurto dale, dale, dale ese no sé tiene que ser fíjate tiene que no dios yo otra vez no todavía no te comiste ninguna no me sé te podría haber tocado ay, no para, para, para ahí, dale es malo ese me parece no 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 es un vecino, amigo se está comiendo toda la vuelta mi hijo de puta amigo, el rojo rojo te tocó ¿en serio? es el cherry, amigo cherry muy alto no acá como 6 de chévere más ser menos rollo ay, mirá que yo tampoco me da nada ok, para, para dale dale acá mostralo, mostralo ¿sí? dale, dale zafaste, amigo zafaste 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 además quedan re poquitos el hielo el candy floss ahora vienen todos los malos literal no, ¿cómo puedo creer, amigo? vienen todos los malos amigo, me salvé la única va a ver judaismo el judismo el derecho de las mujeres no sé ¿qué? amigo, ¿cómo puedes buscarme? no sé ahora sí te tienes que meter de uno malo sí o sí lo voy a re escopir no hay chantre que lo trae por mi caso mostralo mostralo acá lo vi lo vi zafaste otra vez, amigo no podés mirá todos los malos que quedan pero tiene un sabor un saborcito, amigo era un sabor de industria tiene esto ¿era moco? o no no, no ¿no? ¿gras? no, tiene sabor rico ¿se ves ahora la anterior que me comí? hijo de puta no 40.000, amigo ok, ok, ok es malísimo dale, cerral los ojos cerral los ojos y mirá para allá tenías una gana de que me sale a mí no si 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 dale ya sé cuál es black pepper ¿a qué sabe? ¿a qué sabe? toma escupir, amigo escupir, escupir ¿a qué sabe? ¿a qué sabe? toma, toma ¿cuánto más? ya aquí sabe ah 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 es picante es horrible mmm ah ay, era malísima blood diamond ¿qué carajo es esto? ¿confío? a ver no puedo creer, amigo zafaste una banda ay, sí, sí, sí no uy, amigo es una banda de huevo podrido para, para, para dale ok, dale me parece que te salvaste no ¿no? otra vez se usaban, amigo escupir, escupir y bueno no, amigo pero era malísimo este, Dios me dio un un asco dale, vamos FIFA 17 o España ¿qué? ¿qué? no puede ser puede ser, amigo yo quiero morir no, no son malísimos go, 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 dale mostralo a ver ¿sabes que sí? no ¿sabes que te vas a vomitar la vida? huevo podrido ¿limón? no vas vos vas vos bueno está bien no, era re fácil bueno, bueno, bueno qué fácil huevler ¿qué es eso? oh, qué huevler, amigo vale, voy a buscar ¿qué huevler? ah, amigo yo me quiero morir te juro ah, amigo te tiene que traer unos malos pero si recién me sacaron dos malísimos ah, este ya los ah, no puedo creer, amigo te tocó el mejor el más rico creo que es una peli o una serie no, no te puedo confirmar nada oh, Dios ay, ¿quién es esto? creo que es cantante na, qué horta amigo, no puede no sé yo oh, control de pesticidas na, no, si soy malísima no 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 va a haber más control de pesticidas ni de búsqueda boludo no sé capaz que sí ya no sé a ver dale Este nunca había tocado Bueno, dale No sé qué es, amigo ¿Qué es? ¿A qué sabe? Banana No, amigo, no era banana ¿A qué es entonces? ¿Qué es? Dios, sí Literal, quedan todos horribles Ahí está Ay, por favor Oh, zafa, de amigo Así Uy, no, este es muy complicado Ay, Dios ¿Sabe que tiene pinta de ser más? No sé Ay, sí, sí Qué lindo Iba a poner masa Qué lindo Por favor, que me toque el último Bueno, ok, por favor Por favor, dale Y vamos Amigo Amigo Amigo, se ve muy mal Uy, podrido Amigo, se ve muy mal Provision, ¿qué es esto? No sé, creo que es un cantante Parece Amigo, se ve muy mal Vamoo Me va a tocar Que no me voy a poder vivir Estoy segura Estoy segura Estoy seguro que voy a ir en la del rosa No sé Para que ya mismo vea Masticalo, masticalo un par de veces Ah, zafaste, ¿no? Es raro Canela me parece Sí, canela No sé No Sí, jugué con su mente Jugué con su mente, amigo Qué bueno que soy Uh, amigo, quedan Sí, quedan Dos buenos me parecen Muy malos, amigos Ok Hay uno de moca, además No No, ya lo sentí malísimo Ok, panca, panca Dámelo No lo veas Quiero verlo, quiero verlo Antes de que comas Pancame que lo busco No lo veas Ok Ok, ya sé lo que es No sé lo que es Ah, otra vez, amigo ¿Es un gusano? Ajá Amigo, poní papel No, se me manchó toda la mesa Ay, Dios mío Cada vez está de peor Cubido No me la contés, amigo ¡Vamos! ¡Sí! Por favor, no me toque el huevo de podrio Por favor, amigo ¿No se ve? ¿No se ve? Sí Mastecalo bien Era el picante, amigo Es re feo el picante Creo que es un HTC de vibe Es tipo el anteanterior Nooo, ay, no se vea la psicológica Triple, viste Dice la triple psicológica Igual no te escuché Ok Ok, 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 ok Quedan lo más picantes Ok Dale 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 No Ay, no, no quiero Vamos a hacerla ¿Cuál es? No, amigo Era muy feo ¿Cómo está? Sería de acá El que coma ese Mastica seis veces Por lo menos Un, dos, tres, cuatro No, no, no 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 No, no Piedra, papel, tijera Para que se lo trae Dale ¿Cómo? Piedra, papel, tijera Si se trae o no Ok A tres A tres, dale Nooo ¿Por qué te toca a vos, chico? Pene Pene Hola, venja, ¿todo bien? ¡Vamos! ¿Me lo puedo tragar de una? No, no Masticar y tragar Masticarlo tres veces y lo tragas Dos veces Nah, pero ni me vas a sentir Sí, porque te mordes una vez y te viene todo Tres veces Dos A tres, a tres Ah, mira Falta uno Ok Vamos Ok, pero hablamos rápido Masticarlo tres veces Mostrá en la cámara que lo masticás tres veces Pero no lo voy a hacer lento Lo voy a hacer como yo quiera Lento, rápido Dale, dale Bien lento Tienes que hacerlo Ah, no Dale Nah, si no cuenta Ay, qué asco Ay, ya